Una feliz Navidad, le deseo a todos ustedes que viven en Iberoamérica, en el Perú. Acá estamos en Inglaterra, y les pediría que reenvíen este mensaje a todos sus conocidos, porque les vamos a ver tres temas interesantes. En primer lugar, ¿es realmente la Navidad una fiesta para celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Nació el 25 de diciembre? Segundo es, ¿o es que la Navidad es una fiesta con muchos elementos paganos, e inclusive una gran influencia de las Américas, de las culturas precolombinas, e inclusive del Perú y de la hoja de coca? Y finalmente, esta es una Navidad muy especial, porque hay muchas crisis en varios países. Tenemos acá unas huelgas en Inglaterra, y sobre todo en mi país de origen, el Perú, creo que es la Navidad más sangrienta que hemos tenido, por lo menos en medio siglo. Bueno, empecemos con el primer tema. ¿Jesús realmente nació el 25 de diciembre? Bueno, no hay ninguna evidencia ni escrita ni arqueológica que lo diga. La Biblia ni lo menciona. Es más, la Biblia lo contradice, porque el 25 de diciembre, ahora, en Europa, en el Viejo Mundo, en el Inferio Norte, es invierno, es lo más invierno que hay. Y en muchas partes tenemos nieve, granizo, y lo mismo pasaba en la época de Jesús en Palestina, en Israel, en Judea. Ahora, entonces, la descripción que hay del nacimiento de Jesús en un estalo, con pastores, con animales, es incompatible con el clima invernal. En segundo lugar, 25 de diciembre es una fecha muy importante en las culturas paganas de la época, porque es exactamente el día en el cual los rayos de sol empiezan a crecer. Del 21 al 24 son las noches más oscuras del año. Y a partir del 25 de diciembre, cada día empieza a crecer más y más y más y más. O sea, es lo que pasa en el hemisferio sur con la época del Intirragme, del Machacmara, del Año Nuevo Andino, que es el 24, 21, 24 de junio. Ahora, entonces, ¿por qué se dice que Jesús nació en el 25 de diciembre? Porque se tomó, además, que era una festividad pagana. Había un dios muy popular, el dios Mitra, que de ahí viene la Mitra de los papas, y de ahí viene quizás la palabra Misa, que era un dios que también se autosacrificaba, se inmolaba. También había la fiesta de las Saturnales. Entonces, cuando el Imperio Romano hizo que el cristianismo sea una religión oficial, combinó elementos de la religión judía y de Jesús con ritos paganos. Ahora, ¿y qué año nació Jesús? Bueno, primero no se sabe en qué fecha nació, y tampoco se sabe exactamente en qué año, porque la Biblia describe que Herodes estuvo cuando Jesús estaba vivo, la masacre de los inocentes. Un poco se parece a la que viene pasando en el Perú. Pero bueno, la masacre de los inocentes no pudo haber sido hecha sino hasta el año 4 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo Jesús va a nacer antes que él? Y si es que hubo esta masacre, porque lo único que sabemos es que Herodes murió el año 4 antes de Cristo. Entonces, no se sabe ni en qué fecha, ni en qué año. Pero además hay otra contradicción. Nosotros estamos acostumbrados a usar el número cero, pero eso no existía en la época de los romanos. Los mayas sí lo habían descubierto, que en ese sentido, en las Américas había las situaciones más adelantadas que en Europa. Pero no había el número cero. Y los números romanos son desde el 1 para arriba. Entonces hay el año 1, y después hay un año antes de Cristo. Pero no hay el año 0. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? En el año 1 después de Cristo. O sea, que el 25 de diciembre el año tuvo 6 días, hasta el 31 de enero. O diciembre. Y si nació en el año menos 1, entonces nació un año antes de que empiece la era cristiana. O la era de Cristo. O también tuvo 6 días. Entonces no tiene lógica que haya nacido el 25 de diciembre. Ahora, otro debate que hay es sobre la naturaleza de la Navidad. Porque en verdad, los primeros cristianos nunca celebraron la Navidad. no celebraban el nacimiento de Jesús. Eso pasó como de tres siglos después. Pero no cuando, no se sabe exactamente ni cuándo nació, ni cuándo murió, ni muchas cosas de Jesús. Ahora, lo que sí sabemos es que la Navidad tiene una mezcla, como ya les dije, de cristianismo con pagarismo. Pero además, la actual Navidad que nosotros tenemos es una combinación más ecléctica todavía. Porque Santa Claus, por ejemplo, Santa Claus no es una figura que aparece en la Biblia. Papá Noel no aparece en la Biblia. Y además, se inspira en el dios Odín o en dioses germánicos, vikingos. Los renos no existían en la época de la Biblia, o por lo menos no en el mapa geográfico de la Biblia. Los renos son del norte de Europa. Y en ese momento, nadie en la Biblia había llegado tan lejos. En la Biblia no se menciona a Escandinavia, a Rusia, y menos al polo norte. Entonces no había Papá Noel, no existía. Entonces Papá Noel es una mezcla de paganismo germánico con el cristianismo. Por ejemplo, en la lengua iglesia se habla de Cerde, que es jueves, que es por el día de Thor, el dios martillo, dios del martillo, dios del rayo. Y así hasta el día de hoy, muchos días de la semana, meses, tiene que ver con dioses paganos, ¿no? Marte viene de Marte, que es un dios romano. Bueno. Entonces la Navidad es una combinación de varios elementos. Y también es muy importante decirlo, que tiene muchos elementos de las Américas, precolombinos, y hasta peruanos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el verdadero Papá Noel que conocemos fue creado en Estados Unidos, en base a los inmigrantes que vinieron de los países escandinavos, germánicos. Y una característica tiene Papá Noel. ¿Ustedes saben por qué Papá Noel se viste de rojo con blanco? Porque tiene que ver con la Coca-Cola. ¿Y qué tiene que ver la Coca-Cola con eso? Bueno, la Coca-Cola originalmente estaba hecha de coca, y se asociaba a la Coca con el Perú, y la bandera del Perú es rojo con blanco. Entonces la Coca-Cola popularizó el color rojo con blanco de la Coca-Cola, de la coca, en el traje de Papá Noel. Otra cuestión más, es de que en la Navidad, todos, o generalmente, se destila comer pavo con chocolate caliente que tiene vainilla. el pavo, el chocolate y la vainilla son productos nativos americanos, que no lo conocieron los cristianos, sino hasta solamente cinco siglos atrás. O sea, de los dos mil años que tiene el cristianismo, solamente en la cuarta parte de su historia lo han conocido. Entonces, es una fiesta que tiene muchísimo del continente americano, de las culturas precolombinas, porque de la hoja de coca y de su derivado se inspira para el color de Papá Noel, y tenemos varios productos nativos americanos, como ya les he dicho, el pavo, el chocolate, la vainilla, que están en la mesa de toda la Navidad y de todos los ricos del planeta. Y finalmente, quiero hablarte de algo muy especial. Esta Navidad es muy distinta, porque, por ejemplo, acá en Inglaterra tenemos una huelga de trenes, de enfermeras, del correo, no oían las cartas, y no había visto una ola de huelgas en Navidad en muchísimo tiempo. Y vemos también olas de protestas en Europa. En parte tiene que ver con la recesión, la inflación, y también por la guerra de Ucrania, que a pesar de que no va a ninguna parte esa guerra, continúa, y que suena que ya pare para que bajen los precios de los carburantes y haya mayor abastecimiento de comida en todo el mundo. Pero además, tenemos una Navidad muy fría, que en parte es un problema del cambio climático que sigue sin estar tan importante para la agenda de los políticos del mundo. Y en el caso del peruano, tenemos la Navidad más sangrienta que hay. No sabemos al momento cuánta cantidad de muertes, se habla de cerca de 30, pero nunca en la historia del Perú un gobierno que ha debutado siendo civil ha matado tantas personas, un promedio de dos o tres por día. Aquí les quiero contar un muñequito que hay mucho en Cataluña que se llama el cagatío, que resulta que en Cataluña los niños le ponen una bolsita de comida, lo golpean y resulta que el cagatío defeca los regalos. Es una costumbre típicamente catalana. No me extrañaría que más adelante en el Perú por la Navidad creen una figura de Dina generando sangre porque no podemos seguir aguantando que nuestro país sea tan ensangretado. No podemos permitir una Navidad que sea roja. Lo único que queremos es una Navidad con un Papá Noel rojo con blanco. Mi nombre es Sabigio, soy politólogo, economista y historiador y les hago un saludo desde Londres.